Pero yo me acordé Me acordé de una buena adaptación de videojuegos Y que mucha gente de hecho se olvidó En Shaquillandia, en Latinoamérica no se olvidan porque les encanta La serie animada de Airworm Jim Ah, sí, esa estaba chingona Aunque nunca entendí por qué a Peter, el perrito, le pusieron un chaleco ahí Pero estaba chingona Porque se iba a ver medio feo si estaba full desnudo, me parece Pero sí, esa estaba chingona, o sea Sí agarraba bien la esencia del juego Sí la captura Enfrenten la fuerza de mi sorprendente Super rayo Inflador Adiós a mi carrera de modelaje Además de que el mismo creador estaba equivocado Y el mismo creador estaba involucrado De hecho creo que la nueva no está involucrado En la nueva que van a sacar No sé si supiste que van a sacar una serie animada nueva de Airworm Jim Sí, sí, y creo que sí está metido, ¿eh? Pero muy poquito, ¿no? Como antes Igual me habían contado que lo habían funado el V1S por algo O sea, como que fue una funa leve Ah, sí, o sea No es así algo terrible, ¿no? Como, oh, violones o algo, ¿no? No está de acuerdo con el matrimonio igualitario Ah, y ya, nomás por eso Tampoco es tan grave Tampoco se puso a decir Es medio conservador Sí, tampoco se puso a decir No, no, no Es medio pendejada y media como J.K. Rowling Esperaba que fuera conservador Luego de leer su cómic en el que se basa a Cat Scratch Lo esperaba Porque es full militar ese cómic Yo lo sigo Yo lo sigo en Instagram Y con lo que se ve Por lo menos se ve que es agradable, ¿no? O sea Por lo menos se ve que te respeta Aunque no pienses como él Ah, menos mal Porque hay algunos que ya casi se ponen re agresivos Oye, ¿qué, Rowling? Tenías ganas de decirlo, ¿eh, puto? Pues ella es el mal ejemplo ¿Para qué es esto? ¿Sabían que los magos clavaban en la calle? ¿Sabían que lo de Don Wilder Si estaba en el libro o no? Nunca me quedó claro No Nunca me quedó claro Porque me acuerdo que había personas Que dicen que sí estaba No Yo sabía yo No en ninguna puta página Dice Dice Me la como ¿Y qué? Ya sabía yo que eso Lo había inventado Igual La última película Ella la escribió La de Scamander La última que salió ¿Viste que no está tan mala esa? Sí, esa me gustó Detesté La anterior Esa sí No me gustó nadita La de Donde el villano es este Johnny Depp La segunda Ah, esa no me gustó Pero esta sí se me hizo muy divertida Y Scamander ya no se siente metido con los huevos Como en la otra Mira, quizás mucha gente no va a dar la razón Por lo que voy a decir Pero la tercera se siente como una Precuela de Star Wars En el Buen sentido Como la única precuela buena de Star Wars La dos No, la tres Ya sé, boludo Estoy jodiendo Pero, o sea Se siente así Pero con actuaciones bien Porque O sea, está este Sí Exacto Bien dicho Porque, o sea Viste todo el Quilombo político Que meten En su misocador Un montón A A las precuelas Pero bien actuadas Igual O sea Es extraño Con las precuelas de Star Wars Porque este Ay, se fue el nombre Del cabrón Que hace a Obi-Wan ¿Lukas? No, no, no Cabrón que hace a Obi-Wan Ah, Iwan McGregor Sí O sea Él es buen actor Pero la dirección Que le dieron En las Precuelas A las tres Es de la mierda George Lucas Sí Sí Porque, o sea La tres Estará más divertida Porque tiene chistes Bien, boludos Y tiene más acción Y tiene más acción Pero aún así Tiene escenas Las emocionales Están actuadas Del culo La dirección Es de la mierda Boludo You lie You lie Filo Cuando Cuando Obi-Wan Descubre que Anakin Mató a los niños Y que ve el video Que reacciona así Literal como dos segundos Y ya Ah No puedo creer Y ya Sí Como si Rano Todo el puto discurso De Eras mi hermano Yo te quería Y me mando Anakin Se le va la voz Al chabón Sí, ya sé Y es nomás La pura dirección De mierda Que tiene Que George Lucas No le sabe dar El tiempo El impacto A las cosas Porque si no Estos dos cabrones Se lo hubieran hecho Bien Esa es otra Esa es otra Gran peli Esa es otra Esa es otra Gran película De ejemplo De latino Omega Con Shankilandia Esas son Amadas De latino Omega Porque el doblaje Es god Sí De hecho Donde más noto Que lo arreglan Es precisamente En lo del final Lo del discurso De Tú eras mi hermano Anakin Ah Vas a llorar Un dudo Vas a llorar a mí Ese En latino Ahí lo hacen Genial En latino El original Es cómico Por algo Es meme Exacto O sea Por algo Highground Es meme Y no La delantera Es meme O sea Exactamente Este ¿Qué te iba a decir? Ah sí De eso de Star Wars Ya que lo tocaste Tú sí me viste A la época En cuando salieron Las películas No las precuelas Sí O sea Si tienes memoria De eso De verdad Que no dejaban De anunciar Juguetes No las vi en el cine Yo tampoco No vi ninguna En el cine Pero Verdad Que no dejaban No paraban De anunciar Juguetes Y demás Chingaderas De Star Wars Durante esa época Obvio Siempre veía Y siempre quería Y nunca tenía Porque serían Como más de mil pesos Pero es que se me hace Muy curioso Como hay gente Que piensa Que Star Wars No se volvió así De comercial Hasta que Disney La compró Pues es obvio Boludo Si Disney Del diablo Bueno Ya nos extendimos Un chingo Con este Porque ya está Un divertido Pero sí Uno más Uno más Uno más Bueno Déjame terminar Un nivel Es más Voy a acabar El mundo Dale Sigamos hablando De películas Que es el tema De hoy Malas Sí Películas Como Street Fighter Aguante Street Fighter ¿Tú viste La película Gracias Screen Justo me hiciste Me hiciste acordar ¿No? Ahora que estuvimos hablando De las películas Street Fighter Vamos la animada La de dos Y la de la backshot Me encanta Porque me hace Cada risa Pero Pero Odio Odio Las de Alpha Me cagan Sí me dijiste Y sí Son bien lentas Las dos Son dos de Alpha ¿No? ¿Por qué? Sí Son dos Son bien lentas Tienen Tienen dramas Pendejas Y se metan Ausis Chotos Y fíjate Y fíjate Que hay gente Que las mama Por el simple Y sencillo De hecho De que son De anime Sí Sí O sea Les gusta La Sakura Porque está muy bonita Y se anima Medio Tune La chuli Está rica Y es como Ajá Son cagadas Igual Amigo O sea Puede que Puede que La gente Haya gente Que ya está muy acostumbrada Nomás oírlo de broma Pero de verdad Existe gente Que tiene ese tipo De material De que viva Japón De que nomás Porque lo hace Japón Y está bien Que te iba a decir También decir De los japoneses Que han adaptado Nadie habla De las ovas De Samurai Shodon Ah no No sabía que tenían No sabías que tenían No Esos yo los conocí Me cae bien chistoso Sí Ah pero Yo supe de las ovas De Samurai Shodon Antes Que de las ovas De Dark Star Wars Ay los odio No me gustan Las de Dark Star Wars Eh Las de Samurai Shodon Tiene un estilo Que a mi Me gusta mucho Pero Están muy reguleras No sé si crees Que son maravillosas Pero tiene un estilo Pues como de ovas De los noventa Pero súper marcadísimo Y me encanta Como las de Fatal Fury ¿No? Ah Hace cuántas Sí como las de Fatal Fury Ay que pelotudo Que pelotudo Iba a buscar Eh Las de Samurai Shodon Ova Pero estaba escribiendo Donkey Kong Ova Jajajaja Ese no existe Donkey Kong Sang Eh Encontré un fanart De una ova De Donkey Kong ¿Y cómo se ve? Descríbeme Yo tengo el juego Viar Que si lo haces Muy furro Ay no Lo esperaba Lo voy a poner acá Para que lo veas Donkey Kong Ova Ah Es cierto Para que me lo recuerdas Carajo ¿Por qué ese hombre Me persigue? Seth Rogen Va a ser Donkey Kong La película de Mario De la corte Vos solo Boludo Sí Ay no Y quieren hacerle Spin off O sea ya tienen Planeado un spin off De Donkey Kong A ver Salud de Shodan Ova A ver si Ah Está bien bonito Igual Se me hacen Reguleras Están mejores Que las películas De Street Vector Alpha Eso sí Pero se me hacen Reguleras Igual El estilo Como que me gusta Y a la vez no Porque es como Super mierda Genérica De ese tiempo Pero el estilo O sea de De la iluminación Y demás Es lo que me gusta No tanto El diseño Del personaje Sí Yo estoy viendo Las sombritas Y digo Sí chingón Después veo las moras Y digo Esta es Sakura Carcaptor Con moño rojo Yo esa la descubrí Fíjate Esas obras Las descubrí Porque Eso creo que Lo comenté En un broche Yo antes Iba con mis hermanos A un arcade A jugar Samurai Shodan O sea Ese era lo que nos llevaba La atención Era jugar Samurai Shodan No 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 Samurai Shodan Así que Pues me dio Curio Por la franquicia Y me topé Con eso Que tiene Que tenía la ova Y lo primero que me topé Porque en ese tiempo Pues ya había YouTube Y todo el mundo Subía de todo YouTube Había esta porno en YouTube Claro Me encontré así como Y es que lo tenían que subir En partes Porque YouTube No aguantaba Más de 10 minutos En ese entonces Y En calidad 144 O 360 Como mucho Sí Y pues me hallé La parte 2 Pero no me hallaba La parte 1 De Creo que era la primera ova O la segunda Y empezaba Así y yo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué verga? ¿No? Estaban Jaumaru Y Charlotte Adentro del estómago De Cusareguedo Ajá Ok O sea ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué verga? Fue lo primero Que vi De las sombras De Samurai Shod Que rico Que rico Charlotte ¿No? Sí Que rico Charlotte Pero es así como Que No rico No rico El board Con el conchudo Con el capitán Cetáceo Pero bueno De ahí nació El capitán Cetáceo Pero sí Lo que me salía Nos sacaba mucho de onda De esa escena Que fue lo primero que vi Es que Cusareguedo Estaba tan grande O sea Sí es gigante Pero así Tampoco es tan En el Tampoco es tan Tampoco es tan enorme En los juegos O sea Y en el Lord Dicen que come gente Un monstruo Que come gente De hecho Creo que se inspira En un Kaiju Que se llama igual No un Kaiju Este Un Yokai Que se llama igual Cusareguedo El Creo que En el que es Un esqueleto gigante Sí Nomás que ese Tiene la piel Y creo que en eso Se inspira Y bueno La cosa es que Yo sé que come gente Pero así No es tan grande Y mucho menos Como para tenerlos Vivos Dentro del estómago Debo suponer Que como los tiene vivos Seguro lo matan ¿No? Sí Pero ven Cuéntanos De las ovas De Darkstank Las que me cagan Porque Son full Darks Es como No Darkstarker Tiene que ser Darks Y Tooney Caricatodesco Y no lo es Yo siempre Entendido a Darkstarker Como algo paródico Cómico Diría eso Pero es que veo Algunos escenarios Y ilustraciones Y digo No A veces O sea Esto está con Intención Así de ser Súper oscurito Viste Un poco O sea El stage Del bebé No sé Sí Sí Obvio Sí Pero No sé A mí siempre Me ha dado Ese impresión Como que Es así Como paródico Nunca he sido Bueno en Darkstarkers Jamás Yo sí Chingón Darkstarkers Jamás Le he entendido Bien en Darkstarkers Creo que Máximo Sé jugar Poquito Con Felicia Es que También hay unos juegos Que los llegué a jugar Más en En arcade Y no tanto en consola Y pues ahí no tengo La ventaja De poderme Meter A entre Meterme a Training Y demás Y uno de esos juegos Es Darkstarkers Jamás He jugado Un juego Una versión de consola De Darkstarkers Nunca Falta el jefe ¿No? Sí Nada más falta el jefe Y listo Ah dale Vamos a darle Sí Nomás déjame Voy y salvo Buenísimo Mientras Mientras Te voy a decir Que Otra adaptación Que está piola De videojuegos Es No sé ¿De Wifi? Una americana ¿Cuál? De Witcher Pues dicen Yo no la he visto Pero igual Creo que se basa más En los libros Creo que se basa más En los libros Porque acuérdate Que fue un primero Libros Que en los videojuegos Claro que no Se basa en los videojuegos ¿Qué no viste? Que Henry Cavill Es tremendo gamer Pues sí Es tremendo gamer Pero acuérdate Que fue un primero Fue un primero Libros Me encanta Esa entrevista En la que me preguntan ¿Prefieres play O xbox? PC Dije Oh Que gamer Pinche Cavill Es más Superman En la vida real Que en las películas De inicio de Superman Sí ¿no? Y más yo sí me la creo Que esa gamer El Cavill Sí, esa la creo Es de esos que tuvo Inicios humildes Saliendo en películas malas Me da gracia Porque hay como Hay como mucha En la comunidad de gamers Hay como esta forma De juzgar A la gente de Hollywood Por decir mal el nombre ¿No? De un juego O sea Hay gente que no le cree A Will A Will A Vin Diesel De que juega Tekken Porque dijo Tekken En vez de Decirlo bien Ah, nomás por Por castrar La gente Así son los gamers Pero onda Este Yo creo que a lo mejor Él hace como sabe Desde joven Y se la acostumbró Boludo O sea Si el chabón no es nerd Existe Riddick Para decirte que sí lo es Así que Esa va a ser una puta partida De día en día El Riddick O de Shadowrun Creo que No, no Creo que es un juego De rol Que él se inventó No Es un personaje Es un Uzi Que él se inventó Y le dijo Si vamos a hacer una historia Enrededor a él O sea Vin Diesel Hizo lo que vos No podrás hacer Como espectador Hacer realidad Tu Uzi Te tenle envidia A Vin Diesel Te tenle envidia A mí me da mucha risa Que Tu Uzi Choto Tu Uzi Choto De Sonic Mal pintado En Paint No será canon Pero Vin Diesel Sí Pudo hacerlo A mí me da mucha risa Que este La Roca Como por ahí De 2012 Algo así Él dijo Yo quiero ser Blacada A ver una película O sea No había ni planes Para eso Y dijo Yo quiero ser La Roca Yo quiero ser Blacada A ver una película Y ya se le cumplió Me encanta El nuevo Blade ¿El nuevo qué? El nuevo Blade Ah sí Que también Que lo querían Para otro papel Y no Yo quiero ser Blade No pero ni siquiera Eso O sea Me preguntaron Ah che Te queremos Para Barrel ¿Quieres entrar? Claro Voy a ser Blade ¿Verdad? No Vamos a ser Blade Bueno A ver bien Es más Creo que originalmente Sería un pedido Traer de vuelta A Wesley Snipes Sí De hecho Yo había leído Que iban a traerlo De vuelta Nomás porque Este dijo ¿Saben qué? Yo quiero ser Blade Y ya lo dejaron Bueno O sea El multiverso También ¿No? O sea Sí Ah Bueno Ya te lo comenté La otra vez Que no me gusta mucho Como el MSU Trata el multiverso Porque en lugar De ser para Hacer historias libres Lo están nomás Agarrando para Crear tramas Nuevas Y ya Nada ¿A qué te referís? ¿De qué? No, no Sí No Ni muy bien O sea ¿A qué te referís Así libres Como ves en los cómics Lo están usando Para pegar todo? Sí Tampoco me gusta eso Pero Creo que no lo hacen ¿Sabes por qué? Por miedo Que la gente Se confunde Se confunde No sé Hace un live action De Spiderman 2099 Y la gente dice Ay ¿Y usted quién es? ¿Cómo es? No, no entiendo Cagada ¿No? ¿No? Pues sí También Pero yo digo Es que también Si abres el multiverso Te abres la posibilidad De darle más libertad A los Directores O los escritores Y demás De que hagan lo que quieran Pero En su lugar Lo que están haciendo Es armar El siguiente evento Cósmico Con eso Es lo que no me gusta Sí, no Eso tampoco Me culpa tanto Me gustaría más Que fuera No sé Que ahorita aprovecharan Para sacar Aunque tuviera que sacar Dos películas al año Bueno Tres Porque ya sacaban De dos Que sacaran Tres películas al año Que una fuera Así Una hueá Así libre Sobre un multiverso Así X Hubiera sido divertido Me gustaría Que hagan una animada De hecho Sí Allí en el Consulto eso ¿No? Sí Tres chingón Así como dice Iba a sacar su película De los Super Pets Que ya no me llama Tanto como antes ¿De cuál? La de los Super Pets Ah Sí Ya no me llama Tanto la atención Como antes ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no sé Andrés Navi Iba a hacer a Flash Y ya me dijeron Que ahora va a tener Más diálogos Que los que tuvo En T-Titas Go Qué horrible Y no me gusta El diseño de Aquaman Ah Andrés Navi Sí Y no me gusta Y no me gusta El diseño de Aquaman Sí Por alguna razón Ahora es El ¿Cómo se dice? La imagen De Flash Para Latinoamérica ¿Por qué? No tengo idea De por qué Yo ni siquiera Sabía que era fan De Flash Sabía que era fan De Spider-Man ¿Qué? ¿Qué no es solo fan De eso? Pues ya es que Hasta acosaba Tomo Holland Y creo que Ahí tiene una ley Para no acercarse A Tomo Holland Ese chabón Tiene unos videos Que son como Que realmente Quisiera reaccionar A ellos Juntos Acá los dos Donde está Disfrazándose Y se le ve Que le agarra Una elección Boludo Debe llegar a saber El pito El bulto ahí ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Qué asco! Hay uno Donde está Disfrazado de Venom Tenía todo Un puto Traje de latex Negro de Venom Y le ves ahí El bulto colgando ¡No! ¡Qué asco! ¡No! Y entró En Starbox Con eso Es como ¡Que no! ¡Qué asco! El tipo No tiene vergüenza O sea Yo no tengo vergüenza Pero Pero pues No hago cosas así ¿Sabes quién No tiene vergüenza? ¿Quién? El maponte Ah no Él ya Él es la vergüenza ¿Cómo va a tener vergüenza? Él es la vergüenza Te juro Que realmente Quisiera reaccionar A sus videos En un broche Acá con vos He visto Estuarios Y Uff Sí podemos Sí podemos Hay que hacerlo Claro que sí Este Pero que te iba a decir Que Nuro No sé si haya Youtubers Argentinos De cómics Populares No Ay Bueno Entonces Los de latinoamérica Ya No nomás los de México Es que la soledad Que todos Están de México Los Claramente cómics Populares De aquí Son puro Yo presiento Yo tengo Esa sensación De que Ninguno de ellos Lee cómic Ni siquiera Tiene interés Por el cómic Pero que son Ok ok Nombrarme otro Que no sea Nombrarme otro Que no sea Andrés Navi Mister X Cómo se llama Esta morra Hay una Hay una muchacha No me acuerdo Cómo se llama Esta pendeja Pero Ah La que está bien sexy Que se llama Como Cultura pop O cultura geek Algo así Algo así Esa Esa Se llama Hace que Esos tres hueones Son Nomás imagen Y como que A lo mejor Los contrataron En alguna No sé En alguna tienda De cómic Para que hicieran Videos promocionando Y eso Y pues la cosa Se fue escalando Ya son así De grandes Pero tienen Cero interés En el cómic Son los que Pusiste en la montaña En la intro De cámara cómics Sí Que se los está pisando O sea Mira Mister X Antes me daba La impresión De que era Como un amigo Que yo tengo El Rafita Que Es así Bien edge Y que lee cómics Pero no más Así Arcos populares Y eso Que es súper Fans De Cómo se llama De Deadpool De Del Punisher De Batman Que le mamás Marvel Zombies O sea Pensaba que era Como él Pensaba que era así O sea Súper casual Súper casual Y que por Las razones del destino Pues empezó a crecer Así de grande Pero no Sus últimos videos Que me han mostrado Me demuestra Que alguien más Le escribe los videos Y es muy obvio Que él no más lee Ah Miráos Se le nota Mucho No sé Explicarlo Cómo Porque O sea Me puedes explicarlo Pero Yo lo noto Yo siento Que no es de él Porque a veces Tienes terrores Y como para que No te des cuenta De eso Eso Escribe todas sus mamadas Yo digo eso Además de que Tiene un canal Hablando de cosas De fútbol Y tiene su grupo Musical Que anunció Ambas Tiene un canal Hablando de cosas De fútbol Me dijo Ed Que tiene un canal Hablando de cosas De fútbol El Mr. X Y tiene un canal Hablando de cine Si tiene eso No Si tiene un canal De fútbol Entonces si Bueno O sea Y luego No le interesa A lo otro Luego cuando sacó Su cómic Estaba más interesado En anunciar Su grupo musical Que su cómic O sea Su cómic Era una excusa Para anunciar Su grupo musical Por eso te digo A mi se me hace Que alguien mal Escribe todo O sea Hace muy obvio ¿Y de qué va Su cómic? No jamás Lo he leído Nadie lo ha piroteado Para mi Yo quiero que alguien Me lo piratee Por favor No pienso comprar Es más de un chabón Que no quiere Que el mundo Sea sexual Y bien profano Y mata a todos Aguante Dead sex Claro que si Aguante Dead sex Ahí está No La verdad No tengo ni idea De que vaya Pero Pero que envidia Que tenga su cómic Que hay publicado Cuando no le interesa Le sale un huevo Mira o sea Yo si tengo amigos Que literal Me dicen Eso no De que Ah boludo Que agarró Que vos Tienes la reidea Para tu cómic Y todo eso Y viene el pelotudo De Rubius Y yo he hecho Como tres Y yo digo Pues si Pues el es popular Que tiene Si 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 Ajá O sea Tampoco es como Que el haya tenido La idea A lo mejor Se le ocurrió Alguien más Y Y le digo Si vale Si vale No El si Tu El si Tuvo la idea Pero Acá es lo chistoso El no escribe El cómic Así que Eso sonó así Como que Pudo ser peor Y hasta Tiene su serie ¿Qué le pasó A su serie animada? Nomás tuvo Dos temporadas Y se fue Bueno Está exclusiva No Si Está en un Está exclusivamente En un Se hizo Streaming Choto De España Nomás Que se llama Movistar Más Que nadie Comprará Cargada No Igual Que suerte Por el que Hasta tuvo eso Pues Con su Intro De mago de voz Las dos Son de mago de voz Ah ¿Sabes qué? Feno Ya Hay que despedirnos Ya Ya nos estamos cansando Bueno Ok Despídete Pues Ah Bueno Chao No Mándales un beso Ah Ya muy bien Así ya quedo Continuo Adiós Adiós Amiguitos Nos veremos En la misma hora En el próximo Año No sé Adiós Una rana canal Eso My love is stronger Than a golden banana Stronger than a golden banana Stronger than a golden banana ¡No!